Es el abogado Camilano, señor. ¿Camilano, qué raro? Sí. ¿Qué es esto? Dile quién está sacando la cava. Y qué especie de... Caballito. Los clientes ya van llegando. El ruido. La burraca. El cuero. Todas aves de trapilla revolucionando a mi alrededor. Esperando que pronto se la te arroña. Señores, señores. Lo siento, pero todavía no... ¡Señor! ¡Señor! Se trae una bandeja de plata grande. Antigua. ¡Mafisa! Y con las armas del señor Ramal. Me fosca. ¡Con mis armas! ¡Ja, ja, ja! ¡Un zorro tumbado al sol! ¡Burgados en un puñado mal! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te pides, canalla? Pues de lo que estará pensando en fuera el abogado Camilano, claro. ¡Este será mi último regalo! ¡Este será mi último regalo! ¡Pensará! Y soñará que si usted muere hoy, todo se lo dejará a él. ¡Ja, ja, ja! ¡Mi pelo! ¡Mi pelo! ¡Ayúdate tú, mi pelo! ¡Várate! 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 ¡Ay, Oscar! ¡Cuidado! ¡Qué pelo precioso, señor! ¡Cuidado con mi pelo! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡La cara de la agonía! ¡Maravilloso! ¡La cara de la agonía! ¡Várate! 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 ¡Várate!